Buenos días, quería hacer este vídeo para explicar un poco las palabras clave del negocio y para que tuvierais un poco la sensación de no ir perdidas y que quede grabado este vídeo para las nuevas que os vayáis uniendo al equipo, ¿vale? Entonces son palabras que sí o sí, si os dedicáis al negocio, tenéis que tener muy claro su significado, ¿vale? Porque no vais a parar de oírlas y porque cuando vais a empezar a crear vuestra propia organización esto mismo lo tendréis que explicar vosotras mismas a las personitas que van entrando, ¿vale? Entonces empezamos con qué es el PV. El PV significa dos cosas, ¿vale? PV veremos que es el valor del producto, que es el valor que le da a un living a nivel internacional, ¿vale? En todos los países todos los productos cuestan el mismo PV, lo que luego cambia es según el tipo de moneda y según los impuestos, pues varía ese precio final que acaba pagando cada país, ¿vale? Pero el PV es internacional. El PV es el valor del producto que en un mismo pedido, si vas sumando el PV de un Estress Away, el PV de un Purificación, el PV de lo que sea, entonces todo ese volumen, la suma de esos PV de los productos va a ser el volumen de tu pedido, ¿vale? Va a ser el volumen personal que tú hagas de ese pedido. Por tanto, PV significa valor del producto, pero también significa volumen personal, que es el volumen que tú gastas comprando en un living, ya sea por pedido único o por pedido de recompensas esenciales, ¿vale? ¿Qué es OGV? La OGV es todo el volumen de la organización y esto comprende todos los pedidos de las personitas que tú has entrado y que hay debajo de ti, de tu organización, ¿vale? Entonces, si suponemos que tienes a dos personas debajo de ti, ¿vale? Estas dos personas hacen un pedido, una de 50 y un otro de 100, ¿vale? Son 150 de OGV más tu pedido personal que también cuenta como OGV. Si hicieras 100, entonces tendrías 250 OGVs. Por tanto, la OGV es el total de todas las personas que hay debajo de ti, ¿vale? Que hacen pedido, entonces la suma de todos esos pedidos de todas las personas que hay debajo de ti junto con la suma de tu pedido, hacen la OGV total. Inscriptor. Inscriptor es la persona que cobra la comisión por inscripción de alguien, ¿vale? Entonces, inscriptor es la persona que va a recibir las comisiones por inscripción, que eso lo explicaré más adelante, ¿vale? Que son las comisiones del 25% y las comisiones del pedido único, ¿vale? Entonces, estas personas cobran esta comisión durante los tres primeros meses, ¿vale? Y después pasa a ser el patrocinador el que cobra la comisión cada mes de la multinivel, ¿vale? Una misma persona puede ser inscriptor y patrocinador, ¿vale? Lo que no puede ser nunca es un patrocinador por encima de la persona inscriptora. Es decir, si yo tengo a una persona por debajo de mí y esta persona inscribe a otra persona, nunca puede ponerme a mí como patrocinador, ¿vale? Porque la persona inscrita será más nueva que la persona patrocinador. Entonces, nunca puede ser de esta manera, ¿vale? O sea, nosotros podemos poner personitas debajo de las personas que tenemos en nuestra organización, pero esas personas no pueden poner nuestro número de inscriptor, ¿de acuerdo? Patrocinador, como os decía, el patrocinador es la persona a quien colocas esa persona nueva, ¿vale? Y eso es para crear el posicionamiento estratégico para crear nuestra organización. Esto ya lo explicaré más adelante, ¿vale? Pero al final, patrocinador es a la persona donde colocas a esa persona nueva, ¿vale? El patrocinador es la persona que cobra la multinivel siempre y cuando la persona patrocinador haga 100 PVs, ¿de acuerdo? ¿Qué significa upline? Upline es la persona que está por encima de ti en la organización, ¿vale? Que se supone que es el líder que te lleva y que te guía, ¿vale? Podemos tener varios uplines, ¿vale? Yo tengo mi organización y las personas que están por debajo de mí, yo soy su upline, pero yo tengo mi upline y mi upline tiene su propia upline, ¿vale? Que así es como se va creando las organizaciones, ¿vale? Downlines es al revés, ¿vale? Downlines es por las personas que tienes tú debajo, ¿vale? Entonces todo lo que hay colgando de ti, todo eso serían tus downlines, ¿vale? Y crosslines, perdón, crosslines significa que son personas, puede ser a la misma organización a la que perteneces tú o otras organizaciones, pero que no tienen nada que ver con tu propia organización, ¿vale? Es decir, las personas que, por ejemplo, están también debajo de mi upline, ¿vale? Pero no están dentro de mi organización son crosslines, ¿vale? Son personas que también se dedican a hacer el negocio, pero su organización no implica nada a la tuya a nivel de OGVs, PVs y todo esto, ¿de acuerdo? Y luego lo último que me acaba de quedar para explicaros es los puntos de recompensa esenciales que la gente confunde con los PVs, ¿vale? Para nada, los puntos de recompensa esenciales son puntos que obtienes por tus pedidos que haces mensualmente, ¿vale? Entonces, estos puntos se van acumulando y los puedes descambiar solo por pedido único. Nunca lo puedes usar para hacer un pedido mensual, ¿vale? Entonces, solo se pueden descambiar por pedido único, los vas acumulando y entonces puedes generar un pedido grande. Simplemente lo que haces es pagar los gastos de envío. Si solo descambias puntos, pagarás 6 euros, ¿vale? Si cambias puntos, pero aparte coges estos productos que tú pagas con dinero de tu tarjeta, te harán pagar los 12 euros de envío de pedido único.